Buenas tardes, de nuevo un saludo muy cordial a todos los que estáis siguiendo en estos momentos, estas jornadas y a aquellas personas que puedan hacer uso de las mismas en otro momento. Con la sesión de hoy, que será ya la cuarta, llegamos al final de las Jornadas de la Cátedra Santa Teresa de Jesús, que este año han estado dedicadas a la propia Teresa de Jesús en el cincuentenario de la proclamación de su doctorado y a Teresa de los Andes en el primer centenario de su muerte. Para hablarnos de Teresa de Jesús, del significado de su doctorado y de su noche oscura, tuvimos entre nosotros a María Teresa Gil Muñoz. Para hablarnos de Teresa de los Andes, tenemos entre nosotros a María José Schultz, quien, para ayudarnos a conocer mejor a Juanita Fernández Soldar, la futura Teresa de los Andes, ayer nos presentó el contexto social y familiar en el que se desarrolló su vida. Es sabido que la estancia de Teresa de los Andes en el Carmelo fue breve, fue muy breve en realidad. Sin embargo, el influjo de la espiritualidad carmelitana en ella fue grande, no sé si voy a decir también muy grande, como ya nos lo dio a entender ayer. Al igual que los grandes santos del Carmelo, ella se sintió cautivada por Jesús. No sé hasta qué punto nos hablará de esto hoy María José. En todo caso, el título de la conferencia de esta tarde es De Juanita a Teresita, Historia de un alma conquistada por Dios. Antes de dar la palabra a la conferenciante, a María José, recuerdo que al final de la conferencia habrá un tiempo para el diálogo, para el coloquio. Quien desea intervenir podrá hacerlo, pues escribiendo la pregunta, la sugerencia, el comentario en el chat. Y por mi parte, no le quiero quitar más tiempo, tiene desde este mismo momento la palabra, tienes la palabra María Teresa Chut. María José, aquí estoy nuevamente dándole la bienvenida a todos los que están del otro lado, tanto aquí en España como algunos chilenos que sé que se han conectado hasta ahora. Les doy las gracias por esta audiencia. Gracias de nuevo al profesor Jesús, que nos ha convocado a esta cátedra de Teresa de Jesús y Teresa de los Andes que finaliza hoy. Ayer la conferencia trató de situar a Teresa de los Andes en su contexto familiar y social, como decía el profesor, y con el objeto principalmente de que pudiéramos entender desde cuándo y desde qué momento Juanita comienza, ¿no es cierto?, a tener esta percepción de que Jesús le habla y ciertamente de que la llama. Por eso intentamos hacer como un itinerario espiritual desde el momento en que ella siente ese llamado, primero a la vocación cristiana a través de la primera comunión, y luego un llamado más radical, más exclusivo, que experimentó de parte de Jesús a, en el fondo, un compromiso esponsal, junto con retratar de alguna manera cómo fue la espiritualidad carmelitana la que de alguna forma le fue dando lenguaje y pistas para interpretar ese llamado y para leer su vocación de cara a lo que iba a experimentar, ¿no? Por lo tanto, hoy lo que vamos a visualizar juntos y tratar de conectar juntos es interpretar ya no sólo la historia de cómo esta alma fue siendo conquistada por Dios, sino también adentrarnos en los aspectos que caracterizaron ese proceso de configuración con el Señor, ¿no? Ese proceso de camino hacia la santidad que es muy particular ciertamente por su juventud. Por eso yo hoy quiero comenzar esta presentación por una crónica que surgió, que fue escrita en el periódico en esos tiempos cuando fallece Juanita de los Andes en el Carmel, ¿no? De modo que se den cuenta de que ya tenía ella cierta fama de ser una joven santa que aspiraba la eternidad. De ahí en adelante veremos entonces los aspectos de su santidad para finalizar, ¿no? Con los motivos que llevaron a que fuera beatificada y luego canonizada en Roma. Muy bien, comenzamos. Todo ocurrió el día 20 de abril de 1920, a la edad de 19 años. Juanita Fernández Solar muere en el monasterio del Carmelo de Chapabuco, consagrada ya como Carmelita Descalza y llamada Teresita de los Andes. En su agonía se comenta en el pueblo que Dios se lleva junto a él a una monjita santa. Es Juanita Fernández Solar, una novicia joven que llevaba solo 11 meses en el convento y que con autorización de la superioridad del Carmelo, hace sus votos como Carmelita Descalza en su lecho de muerte luego de enfermarse de ticus y sufrir los estragos de la enfermedad por dos semanas. Su madre ha estado allí, junto a la puerta del convento, esperando tener la oportunidad de acompañar a su hija. Sin embargo, Teresita ha pedido que las normas de la clausura se cumplan hasta el final y, por tanto, esto provoca que su madre se quede fuera. La rudeza de la Carmelita demuestra su determinación a vivir hasta el final de sus días la opción rigurosa de su vocación, separarse del mundo para estar sola con el Señor. Antes de morir, sucede una situación particular que relatan las hermanas. Dicen que por breves minutos, Teresita manifiesta una recuperación aparentemente milagrosa. Pero las palabras que surgen de su boca parecieran venir del diablo. Grita atormentada, le falta el respeto al presente. Todos afirman que no aparece ella. Sin embargo, una vez que las hermanas comienzan a rezar a los pies de su cama, vuelve la calma, suspiroando y de su boca sale la expresión Jesús, yo te amo. Luego expira. Las Carmelitas, después de amortajarla, llenan el ataduto en cal para evitar la propagación del tifos y lo cierran. Pero antes de enterrarla, una de ellas escribe en la tapa Aquí ha muerto en olor de santidad. Lo que en el pueblo comenzó siendo un rumor, ahora ya era noticia. Había muerto una santa, una monja joven del carmel. Al poco tiempo, Rebeca Fernández Solá, hermana de Teresita, va a escribir en su diario a propósito de las preguntas que afigían por su vocación. Dice así, Mi hermana, por su intercesión, me ha dado la gracia de la paz que me ha alejado de todos mis tormentos y dudas. Este sería el primer testimonio y el más cercano a su muerte. No será el último, ni tampoco el único, que afirme haberle rogado a la joven monjita su intercesión. El confesor de Teresita de los Andes, al conocer que ha fallecido, también había anticipado que Juanita pronto obraría a mi lado. Una de sus primeras características que yo quisiera destacar es esto que una de sus hermanas, no, del Carmelo, escribe en el ataúd. El olor de santidad. Un camino para escribir la santidad de Teresita, ciertamente examinar las experiencias místicas que relata haber tenido. Si bien ella no las define como tal, es posible advertir que a lo largo de su vida tuvo experiencias que pueden calificarse como sobrenaturales. Por ejemplo, su recuerdo acerca de la voz que oye tanto de Jesús como de la Virgen María. De quienes afirma que le hablan, le advierten cosas que no han ocurrido y ciertamente que luego ocurran. Esto lo vive desde muy temprana edad. ¿Se acuerdan? Ayer yo mencioné que desde los 10 años, desde el momento que recibe su primera comunión, ella comienza a escuchar la voz de Jesús, sensiblemente. Bueno, junto con este tipo de locuciones, también habla en su diario de su experiencia de arrobamientos, de las que señala que se ha quedado a sosta en la oración contemplando las perfecciones infinitas de Dios. De estos arrobamientos, ella afirma, no sentir nada, sentirse que estaba como en Dios. Describe en su diario Visiones, donde se le representa a Jesús agonizante, coronado a espinas. Ve al sagrado corazón que le invita a unirse a él. Ve a Jesús orando al Padre. Estas visiones las sumergen en la presencia de Dios, pues las vive sensiblemente, las siente físicamente. Ella se experimenta frente al Señor. Por último, por señalar un dato anecdótico, y que es que me lo relataron descendientes de la persona que lo vio, que fue testigo, cuentan que familiares directos, especialmente sus primas, y junto también con el capellán de esa finca donde ella pasaba las vacaciones, dicen que varias veces la vieron en la capilla de la finca levitar de cara al altar. Bueno, ese es un dato que no se ha escrito en ninguna parte, pero que se cuenta entre los familiares y descendientes de la familia de Juanita Fernández. En fin, todas estas experiencias místicas en las que Terecita se sienta absorta en Dios y en las que experimenta acercarse a las verdades divinas, que ciertamente por la razón no hubiera sido capaz de alcanzar, hacen de ella que sea una persona excepcional. Pero aunque todas sus capacidades, el entendimiento, la memoria, la voluntad, las emociones, su afectividad, están bajo la influencia de la gracia, bajo el don del Espíritu Santo, lo paradigmático en ella no es únicamente lo que Dios hizo, o sea, esa gracia sobrenatural, sino principalmente la parte que a ella le correspondía en esta relación, es decir, la dimensión humana de su santidad. Se trata de que veamos juntos cómo ella se hace disponible al don de Dios que se encarne y permea en todo su ser, y que deja que se irradió a los demás a través de su carácter, sus emociones, sus aspectos, gestos y palabras. Yo les recuerdo que la forma, la fuente que tenemos para acercarnos, aproximarnos a la historia de Juanita, y ciertamente a lo que fue pasando en su corazón, son sus cartas, es su diario, y ello lo que nos indica es que, claro, no era una escritora ni tampoco se había propuesto, ese diario fuera de la vida con más gente. Por lo cual, nos encontramos ante la intimidad de su corazón, y lo que ella, en sus palabras juveniles, es capaz de expresar que le pasa. Por eso, podríamos decir que esta comunión íntima con Dios, Teresita la comenzó a vivir desde muy joven, y lo que ella pidió, y cómo se hizo disponible la gracia, es lo que hoy día nos hace necesario examinar, de modo de que sea ciertamente una guía que conduzca y oriente a otros hacia el camino de la santidad, especialmente a aquellos que buscan un modelo de fidelidad y amistad con Dios. Un primer aspecto de esta santidad, yo le puse el título de domar el carácter, ¿no? El olor a la santidad, bueno, lo pueden revisar ahí, y siguiente era domando el carácter. Con respecto a la característica de Teresita, mantengo esta imagen, porque quiero que recuerden que era una persona bellísima. Esta es una foto que ella se sacó a ingresar al carácter, ¿no? Y basta con observarla para caer en la cuenta de su singular belleza. Desde pequeña se sabe bonita, se reconoce regalona, limada, afirma que hizo un gran esfuerzo para desterrar el orgullo y la vanidad que se apoderaba de su corazón. Y ella dice que lloraba por todo, ¿no? Da cuenta de rabietas, que tiene producto de lo que lo obligan a hacer, ¿no? Se molesta con las personas que lo obligan a hacer cosas que no le apetecen. Es decir, cualquiera pensaría que se trata de situaciones bien particulares. Pero por lo que leemos en los subdiarios y cartas, se trata del disgusto de una niña que no quiere hacer caso a su madre, que no quiere obedecer, ¿no? Y que cuando estaba en el colegio, se pone rabiosa con las maestras, con sus compañeros, por diferentes motivos. Es decir, este tipo de situaciones son las que describe Juanita en su diario. Y es las que nos perciben, dan pistas sobre su carácter. De sí misma, a su vez, dice que es tímida, que es suave, que rara vez se exaspera, pero que rápidamente, cuando se siente rabiosa, le da vergüenza y corre a pedir perdón. Por lo tanto, podemos decir, a primeros rasgos, que su actitud puede ser considerada normal, semejante a cualquier niña, pero lo llamativo es que se haga consciente de su error. Y ciertamente se arrepiente y pide perdón por su exadulto, ¿no? Esta actitud es una constante que aparece en su escrito. Capacidad de reconocer su falta y enmendarla pidiendo perdón. Esto es corroborado también por sus amigas y compañeras, quienes se acostumbraban a llamarla beata o madre admirabilis. Yo ayer les decía que en el colegio en el que ella estuvo, por lo menos 12 años, claro, estaba la formación como hija de María y ciertamente la devoción a mater admirabilis, que es admirable, ¿no? Y en ciertos casos ella apunta en su diario que la molestan con el apodo, la etiqueta, de beata o de madre, ¿no? Pero bueno, también se puede eso interpretar de que la admiraban, ¿no? Y que admiraban su conducta y su bondad. En las primeras líneas de su diario, cuando comienza, ella se delinea de alguna manera una virtud que la acompañará toda la vida. Y esto es la humildad. En Juanita, la humildad puede asemejarse a la humillación, entendida como el acto de no sentir temor o vergüenza por ponerse de rodillas ante otro, solamente para disculparse. En su caso se expresa en su capacidad para percibir el daño infligido a otra persona o el dolor que se pueda provocar, aunque sea sin intención. No olvidemos que estamos viendo una niña de 14 años. ¿Qué podría haber hecho de malo una niña de 14 años? Pero bueno, su conciencia de no querer pecar, de no querer dañar al resto de las personas, la hace ser una persona tremendamente humilde. Vemos también al horario de su escrito, que reconoce que tiene momentos de rabia, de orgullo, vanidad, soberbia, pero supo tener para los demás las mejores emociones, ¿no? No buscó su interés, no hizo alarde de lo que Dios le revelaba en secreto. Desde pequeña se vació de lo que consideraba su mayor pecado, la soberbia. ¿Para qué? Para tomar la condición de hija del padre y de prometida de Jesús, como empieza a firmar sus cartas. Y va haciéndose de este modo obediente a esta mamá. Ella lo formula así. Desde ahora odio el pecado, pues él me aparta de ti. Me hace objeto de horror a tu vista. Señor, perdón. Ya desde ahora quiero ser santa y pensar que el germen de todos los pecados es la soberbia y esa es mi pasión dominante. He comprendido que lo que más me aparta de Dios es que yo quiero y me propongo ser humilde. Sin la humildad, las demás virtudes son hipocresía. La humildad nos procura la semejanza de Cristo, la paz del alma, la santidad y la unión íntima con Dios. No olvidemos que esto lo apunta a los 15 años. Esto nos pone por delante a una joven que no solo se ha apreciado y dimensionado, la humillación de Jesús al hacerse siervo, sino que la quiere para sí. Dice otra vez, Jesús me ha animado poniéndome ante mi vista su rostro despreciado, humillado. Miren la paradoja. Jesús me ha animado con su rostro despreciado, humillado. Le pido que me dé fuerzas. Quiero ser siempre la última en todo, ocupar el último puesto, servir a los demás, sacrificarme para siempre y en todo, para unirme más a aquel que se hizo siervo, siendo Dios, porque nos amaba. Ciertamente estas expresiones de humildad de Juanita podemos ver su semejanza al himno de Filipenses, en el capítulo 2, ¿no? Que no se haga nada por admisión o vanagloria, antes con humildad, tener a todos por otros como mejores, nadie busque su interés, tener los mismos sentimientos del Mesías, ¿no? Esa carta que nos muestra y nos revele que Jesús se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, ¿no? Haciéndose semejanza a los hombres. Esto ciertamente había marcado a Juanita y es lo que ella aspira desde muy joven. El siguiente elemento tiene que ver con la honestidad ante sí misma, o sea, la capacidad de mirarse con verdad. En la búsqueda de la humildad se aprecia en Juanita su coincidencia de pecado y su anhelo permanente de purificación. Verse pecadora, activar lo que en ella se debe cambiar para cumplir la voluntad de su amado, nos habla de una joven mujer que se mira a sí misma con los ojos de Jesús, en el sentido de que no se queda en su pecado, sino en las posibilidades que tiene de superarlo y alcanzar la santidad. Por ejemplo, reconoce con claridad cuáles son sus estados de ánimo, identifica sus días felices y sus días tristes, lo que la distrae su anhelo de Dios y lo que la acerca, reconoce sus dudas, ya sean de fe o vocacionales. Aquí en la pantalla, por ejemplo, tenemos una de las citas de su diario que dice voy a indagar en las causas de mi tibieza. O sea, es una mujer que se examina, que examina su oración, que distingue si se encuentra en las tinieblas o ha tocado el cielo. Sabe distinguir y apreciar qué le ayuda a entrar en comunión con Dios y qué no le contribuye a su propósito. Toma resoluciones al respecto y diseña para hacer un reglamento de vida. Por ejemplo, como pone aquí en la última cita, hoy he tenido mucho que vencerme, he tenido rabia, pena de desobedecer y hacer mi voluntad. Bueno, todo ello nos habla de una joven que recorre un camino interior hacia un recente claro. Con la inocencia de su juventud, pero con la madurez para hacerse cargo de sí misma. Busca cómo agradar a Dios asemejándose a Él desde lo que ella es. Esta actitud de Juanita de ser honesta consigo misma y apreciar cómo está, qué siente y hacia dónde quiere dirigir sus pasos, dan cuenta no sólo sobre la conciencia que tiene de sí, sino también de lo que en ello es gracia de Dios. O sea, es capaz de distinguir su propia voluntad de la voluntad de Dios. Qué es lo que es gracia y qué es lo que es por su mano. Por lo tanto, el conocimiento de su interioridad y sus posibilidades no son en ella una mera constatación de su estado de ánimo, sino que son la materia de su oración y con ello el medio más adecuado para alcanzar la voluntad de Dios. Es decir, en la medida en que es capaz de mirarse con verdad, reconocerse, encuentra la clave de su discernimiento espiritual. Pues identificando lo que es gracia, lo que es amor, en definitiva, lo que la lleva a la comunión con Dios, es donde descubre que el camino hacia Él ya no es fruto de un esfuerzo puramente humano, sino la integración de su voluntad personal a la de su amado. Una siguiente característica propia de su carácter tiene que ver con esto de tener los ojos bien abiertos. Cualquier lector que se acerque al diario y a las cartas de Juanita, yo ciertamente las leí una vez en las vacaciones, también teniendo 16, 17 años, en la playa las leí y me parecía tan ajeno, ¿no? Que una chica que tuviera la misma edad que yo sintiera esos sentimientos por Jesucristo. O sea, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué percibe ella de Dios que yo no estoy ni cerca? En fin, cualquiera que leyera, ¿no? Su obra se daría cuenta que ella ya veía cosas, experimentaba cosas y ahondaba en las gracias que Dios le regalaba porque estaba con los ojos bien abiertos, porque era su primera preocupación. Por eso, quien se acerca al diario y a las cartas probablemente caiga en la cuenta de que Juanita está siendo permanentemente testigo de algo, y esto es de un Dios vivo, un Dios que actúa, que se manifiesta en la vida y en su corazón. Juanita tiene los ojos bien abiertos y el oído atento, pues cada vez que se vuelca a escribir, con sencillez nos pone delante un Dios que ella ha visto y oído, del cual ella ha sido testigo inocente de su presencia. Si el lector no tuviera remota idea de quién es Jesús, pensaría que es un compañero de cuarto, pues la cercanía por la que Juanita percibe su presencia, su voz, incluso su figura, hacen pensar que Jesús está sentado a los pies de su cama, platicando con ella. Como dice aquí la presentación, dice, nuestro Señor, ¿cómo no amarlo? El mismo día que salí al mundo me dio una amiga que es un ángel. Hoy nuestro Señor en la meditación me hizo ver su gran amor. Cómo se humilló y se rebajó. Me enseñó cómo debería morir a mí misma, amarlo a él más que a sí misma. Nuestro Señor me libra de todos los paseos. El único al que ha asistido ha sido el teatro. ¿Cómo sufren de Dios ahí? Claro, tiene la capacidad de distinguir qué lugares, qué espacios, qué estilos de convivencia propician la presencia de Dios y cuáles no. Y bueno, tiene 15 años, no dejo de repetirlo. Esta cercanía y familiaridad con la que habla de Jesús, no solo en su diario, sino también en sus cartas, nos presentan el corazón dulce inocente de una joven que no tiene vergüenza de aludir a su compañero de ruta. Como quien habla con el novio, habla de su amado. Su estilo juvenil, coloquial y profundamente tierno tiene el efecto de buscar contagiar su fe y celo por Jesús. Y a esto se une la constante invitación que hace a sus interlocutores a crecer en la relación con él. Los anima ya sea para hacer aclación, para rezar el rosario con fervor, a participar de la comunión diaria y aprovechar ese privilegio, a creer en los milagros, confesarse, a ocuparse del prójimo, a contemplar a Dios y la naturaleza, entre otras cosas. Por ejemplo, solo para que hagamos una idea, tenemos una carta que escribe a una amiga que es de la Siela, ¿no? Dice, ayúdame por favor a ser buena, dime tú lo que te propones hacer en el mes del Sagrado Corazón. Preguntémosles a Jesucito qué desea de nosotras. Y a Carmen, por ejemplo, también lo tenemos que apuntaron la presentación, dice, bueno, Carmen, está muy triste mi carta, pero si está, así está mi ánimo y contigo es la única que me puedo desahogar. Quizás soy demasiado egoísta, pero perdóname, ahora que te he expresado lo que pienso, me siento feliz. Además, hace tres días que no acumulgo porque me ha costado tarde. Así que con esto te lo digo todo. Claro, hoy día nos parece impensado que a un adolescente de 15 años le cuenta a la amiga que no acumulgo porque se ha costado tarde, ¿no? O sea, ciertamente ella está imbuida en un ambiente en que el tema de la presencia de Dios en su vida es diario, es cotidiano y es cercano. En fin, su propia experiencia de un Dios cercano conlleva la gracia de despertar en los lectores y deseo que también Jesús sea cercano a otro. o sea, este es una forma misionera, ¿no? De llevar la experiencia de Dios a otro. El lenguaje de Juanita a la hora de hablar de lo extraordinario y lo sobrenatural es paradójicamente tan natural y lo muestra como normal y sencillo que acorta todas las distancias que las personas pueden imponer entre Dios y ellos. Juanita, ya antes de ser teracita, irradiaba el amor que de Dios recibía, pero también ese amor por él llegaba a otro y por medio del testimonio que sin pudor ni vergüenza transmitía a todos. Por otra parte, otro que tenemos que tener en cuenta es que, aún siendo adolescente, Juanita era tremendamente obediente. O sea, lo paradójico es que ella se percibe soberbia, ¿no? Y que no siempre es capaz de obedecer y estar atenta a las demandas de los demás, pero que, al final de cuentas, y lo ves, verdaderamente era obediente, ¿no? O sea, eso habla de su exigencia consigo misma. Bueno, cuando hablamos de Juanita antes de su ingreso al Carmelo, estamos haciendo alusión a una muchacha de 18 años, ¿vale? Pero que sus espíritus comiencen a ser plasmados a partir de los 15. Por tanto, estamos ante las preguntas, pensamientos, emociones y actos de una joven en plena adolescencia. Destaco este punto porque su madurez espiritual, es decir, la soledad de sus convicciones religiosas, la claridad de su vocación esponsal, pueden hacernos olvidar su corta edad. La etapa de adolescencia, que suele caracterizarse por la rebeldía, la búsqueda de identidad y la pertenencia a un grupo, hace que se pongan a prueba los límites trazados por los adultos, y hay una ambivalencia e inseguridad en la percepción de sí mismo. Todo ello, además, según el deseo de definirse personalmente y socialmente, explica de alguna forma que por qué los niños estamos permanentemente bombardeándolos, ¿no?, con instrucciones y con ánimo de formarlos, ¿por qué? Porque saldrán al mundo y es en ese proceso en el que tienen que integrar los valores y la ética de la sociedad, ¿no? Pero en los escritos de Juanita, lo que se hace posible observar es que su condición de niña, pero también al rato de una joven que busca y que está en pleno crecimiento y desarrollo de su personalidad. Pero ella, a diferencia de muchos adolescentes, tiene por modelo los consejos que le dan los adultos que tiene cerca y se disculpa con ello, pero también atiende dócilmente a sus recomendaciones, las que acoge con unidad. Como se mencionó ayer y bueno, y hace un rato también, el mayor pecado que reconoce en ella su soberbia, pero para quienes se aproximan a su obra, se encontrarán con la contradicción de que es una niña que se sabe imperfecta, que requiere modificar su conducta, que anhela ser buena, que busca superarse a sí misma, ¿no? Y salir adelante ante las dificultades que se les presentan. El tema es, ¿qué vicisitudes de la vida podría encontrar a un adolescente de clase acomodada en Chile en el año 1915? Bueno, esto le va a generar gracia, porque lo que a ella realmente le perturba en ciertos momentos es el dolor, el dolor de muelas. Así mismo lo dice ella. En el caso de Juanita de lo que ella misma testigua es que sufrió un dolor indecible a causa de la muela y que la madre izquierda que tenemos en la foto y que agradecemos a la religión de la oración que nos han facilitado, le recomendó que comenzara a ofrecer ese dolor a Jesús. Y entonces ella pone, la madre izquierda me recomendó ofrecerle el dolor a Jesús que la rodea con su cruz. Y bueno, ella obedientemente así lo dice. Con uno de sus directores espirituales, por ejemplo, comenta que quiere realizar mortificación y el sacerdote le propone rezar de rodillas sobre las manos. Esto a ella le parece muy bien. Del mismo modo, en otro momento el sacerdote le propone ofrecer a Dios su virginidad y ella, rápidamente, dice que se quedó muda, pero que lo hizo un 8 de diciembre haciendo un voto privado de castiga. Entre muchos ejemplos, imposible detallar aquí, nos encontramos ante una niña que desde lo que ella es se deja moldear por aquellos que la conducen a Dios, cuyos consejos no solo la guían a ser mejor persona, sino que lo que es llamativo en ella es su docilidad a aquellas palabras. Y es lo que esta docilidad es finalmente la que lo va a llevar a la santidad, pues se deja acompañar y guiar. Lo que prima en su pensamiento según su palabra es vivir la vida de Jesús, su amado, su Jesús. En consecuencia, Juanita deja entrever que aquello que recibió lo absorbió e integró de tal manera que se hizo en ella todo formador espera cuando educa, que se replique aquello que se le indicó muy de mente y espere confiado los frutos de su acción. en ella es posible reconocer a diferencia de lo que ella afirma de sí misma que sí es una niña obediente, que es dócil, sumisa y que busca hacer el bien en todo lo que hace porque reconoce en ello un camino para acercarse más a Jesús. Un muerto elemento muy importante tiene que ver con la apreciación del sufrimiento. Como bien ya anticipamos que ella sufría mucho dolor, da la impresión de que tenía una tremenda sensibilidad con respecto a los dolores corporales y era muy frágil en la salud. Por lo tanto el sufrimiento va a ser un elemento de su vida que la va a acercar y de alguna manera a configurar en el sufrimiento de Jesús. Es Jesús el que le devuelve el sentido a su sufrimiento. Los escritos de Juanita nos permiten observar que el tema recurrente es el sufrimiento, como decíamos, pero apreciado desde distintos aspectos. Lo primero a considerar es que tiene plena conciencia del sufrimiento personal. El suyo, ¿no? Y esta, antes que todo, debe vincularse con su sufrimiento. Juanita da cuenta de una operación de apendicitis, del dolor de muela, de fatiga, dolores de cabeza continuos e incluso que sufre de histeria. Cuando comparte, o sea, para que nos demos cuenta de esta fragilidad conocida por todos, cuando comparte su deseo de ingresar al Carmelo, la primera duda que se presenta es por causa de su debilidad. ¿Será capaz de resistir y sostener la vida austera de la clausura? En fin, lo particular en ella es que el modo en el que asume esta fragilidad es la que muchas veces la deja indispuesta, es que toma conciencia de que Dios está en la enfermedad y que el padecimiento es una situación privilegiada para escuchar su voz. Más que quejarse por su condición, dice que Jesús es bueno porque le ha dado su cruz y de este modo ella puede demostrarle su mamá. Se exige a sí misma evitar cualquier queja y a Jesús le implora que le cargue más su cruz porque puede con ella si él le da la fuerza, dice en su diario. En efecto, para Juanita el sufrimiento es una realidad pedirecta de encuentro con él, pues para ella en la medida que se está en la cruz se está con Jesucristo. Un segundo elemento dentro del sufrimiento a destacar tiene que ver el modo en el cual ella experimenta como vivirlo. El modo como experimenta el sufrimiento por los pecadores. Afirma en su diario que es Jesús quien le ha pedido que sufra con el propósito de reparar los pecados de los pecadores y esto lo asume como una voluntad de Dios. Es decir, el sufrimiento para ella tiene un motivo y una motivación. Dios permite el sufrimiento y le ofrece un sentido por el cual vive. Estima que ofreciendo su dolor que lo experimenta como el dolor de Jesús por las almas y por los pecadores contribuye a su salvación. Pero no a su salvación personal sino que a la salvación de las almas que sufren. Incluso se ofrece para bajar al infierno para llevar el amor donde no lo hay. Juanita, por tanto, ha encontrado en el sufrimiento un sentido que Dios le ha revelado personalmente y esto le ha llevado a amar el dolor o es un modo de estar con Jesús, de consolarlo, de aliviar su dolencia, de quitarle a Jesús un poco su cruz como dice y cargar con ella. De ahí su asociación del sufrimiento con la alegría porque mientras padece se alegra porque más cerca se siente de su amado, más unida a él y a su sentido, más comprenetrada a él porque en la medida que sufre es capaz de mostrar su amor. Como dice aquí la presentación que ella apuntó en el diario en la nota 41, he sufrido como nunca en mi vida, estoy feliz, así de paradójico, ¿no? Ha sido un cielo para mí, me iban a sacar una muela y hubo un momento en que perdí la cabeza de dolor, todo se lo ha ofrecido a nuestro Señor por ello, he sufrido todo el día y aparentado como que no me dolía, oh Jesús, quiero sufrirlo todo por mis pecados y por ello. Como vemos más abajo, ella misma apunta, amar y sufrir para salvar las almas, yo como prometida tengo que tener sed de almas, ofrecerle a mi novio la sangre que por cada una de ellas ha derramado. ¿Y cuál es el medio de ganar almas? La oración, la mortificación y el sufrimiento. En fin, en síntesis, el dolor para Juanita es motivo de alegría porque en el dolor y sufrimiento interviene la acción redentora de Dios. Juanita experimenta si bien el sufrimiento, pero con ello se propone vivirlo con alegría, porque es para ello un modo de amar hasta el extremo a quien la amó primero. Incluso el sufrimiento producto de la sequedad espiritual lo vive con un nuevo sentido y esperanza. Es para ello un modo de como Dios purga a veces las almas, esto lo dice con sus palabras, es el modo como Dios purga a veces a las almas que quiere dándoles esta sequedad a él. Y solo cuando ya no les importa sentir o no el fervor sensible, entonces las regala y las consola. Eso se lo escribí en una carta, ¿no? En fin, bueno, un siguiente elemento tiene que ver con la misericordia. Es verdad que sus cartas y su diario, como mencionamos ayer, no apunta elementos que nos retraten una tensión como si lo permanente por los pobres, ¿no? sino que son de alguna manera relatos sueltos que nos sitúan en la realidad que ella tiene, sobre todo con la servidumbre, con la gente que hacía el servicio de su casa y está pendiente de ello, con las familias pobres de obreras, digamos, en el fondo del abuelo, en la finca, y con algunas personas que algunas veces no tenemos un gran retrato, pero la suma de todos estos ejemplos nos permiten ver su corazón misericordioso. Podríamos decir que la particularidad es que no se trata de un tema recurrente en su escrito, más bien aluda a ello secundariamente y sin entrar en detalle. Se hace necesario destacarlo aquí de todas formas, junto a las demás características de su santidad, pues fue una actitud que la acompañó en sus 19 años de vida. Se trata del modo como ella se dedica y preocupa de quienes consideramos vulnerables y necesitados. Esta tensión a las almas no era únicamente espiritual. Hubo también una preocupación material por sus condiciones de vida. Ejemplar es el caso como su ocupación de la vida. Se sabe que vendió un reloj que heredó para conseguir recursos para ayudarlo. Lo que los testimonios dan cuenta sobre Juanita es que se ocupaba de aquellos que en su entorno más sufrían y las personas que trabajaban ciertamente en el servicio de su casa que eran las que estaban más cercanas a ella. Esta dedicación, honoración y sacrificios también lo vemos por su hermano Miguel. Ayer mencionábamos que ella se preocupaba porque según ella tenía una vida licenciosa, que se pasaba en los bares y de fiesta por las noches y que tenía que esperarlo de madrugada con comida para que no pasara hambre. Aquí tenemos una carta que nos va a mostrar este cariño que tiene tu mente. Dice, jamás Miguel, querido, pierdas la fe. Antes prefiero morir y ofrecer mi vida que tu alma sea extraviada. Prométeme que todos los días vas a rezar a Ave María la Santísima Virgen para que te dé la salvación y que ese crucifijo lo conservarás y llevarás siempre contigo hasta la muerte. Como recuerdo de tu hermana, créeme que mi vida entera será una continua emolación por ti para que seas buen triste. La preocupación entonces por quienes más sufren es también en ella un modo de amar a Jesús que habita en ellos. Sus actos de caridad y misericordia van más allá del gesto caritativo. Buscan la salud integral de la persona, su bienestar pero también la salvación y el retorno a la comunión conmigo. Bueno, un último momento y así no nos vamos a retrasar y damos un espacio a las preguntas si las hay, es su vivencia del camino. Podríamos decir que a lo largo de esta breve presentación he intentado describir el camino que Juanita recorrió antes de llegar a Caudu y pasar a ser Teresita de Jesús. Si bien ella describe la vida de Carmelita como ideal para completar su sueño y anhelo más profundo, en su búsqueda ya había encontrado a Jesús y vivía en total comunión con él sin ser plenamente consciente de él. El Carmelo por tanto no fue el puerto de salida hacia una nueva aventura por descubrir, más bien en Juanita fue un puerto de llegada, la meta final donde se consumó el amor que sentía por Jesús y donde no solo se experimentó plenamente amada por él, sino donde pudo vivir una vida de cielo, como dice él. Un lugar donde se siente tan feliz pues solo tiene la ocupación de amar y contemplar, vivir prisionera con el divino prisionero, consolarle con sus lágrimas y ayudarle a salvar las almas. Juanita por primera vez se experimenta ya en la eternidad. Esta imagen que ella nos transmite de su nueva vida está en absoluta conexión con su vida previa, juvenil. Esto nos hace pensar que no es precisamente la vida de Carmelita, lo que la lleva a ser santa, sino que su olor de santidad le viene desde mucho antes. El Carmelo ciertamente le ha permitido dedicar su tiempo, su vida a las cosas del Señor, pero lo recuerdo de su niñez y luego de juventud ya es posible atisbar en ella rasgos y actitudes que la van preparando y configurando para alcanzar la eternidad por ella tan soñada, pues ya la había visto tan cerca como pone en su carta. Con ello quiero decir que lo admirable en Juanita no fueron únicamente sus experiencias místicas, ni su vida de Carmelita que duró 11 meses. Lo que también fue extraordinario y digno de imitar son sus años de colegiala, de estudiante, de catequista, de amiga, de hija mimada, de adolescente. El modo como vivió los distintos aspectos que conformaban su rutina, la forma como se relacionó con los que la odiaban, sus preocupaciones e intereses, la cercanía que por sus propios medios buscó tener con Dios en su oración, es lo que hoy nos ofrecen pistas para delinear un camino de santidad digno de ser imitado. Juanita, como cualquier joven, tenía humor, picardía, celos, le gustaba sentirse querida por amigas y amigos, era competitiva, vanidosa, presumida, tenía opinión y carácter. Se sabía imperfecta y capaz de ofender y hacer daño. Sin embargo, esa manera común y normal de ser y estar en el mundo como lo haría cualquier joven, ella lo vivió extraordinariamente. Es decir, hizo de su interioridad una casita para Dios, de su palabra y lenguaje una oración permanente, de su amistad un espacio de testimonio de fe, de su sufrimiento un motivo para la alegría, de sus dificultades una ofrenda a Dios, de María Madre de Dios un espejo para el alma. Todo en ella era ordinario y común, pero lo vivió extraordinariamente. En consecuencia, su vida antes del Carmelo fue búsqueda, descubrimiento, seguimiento y definición de su vocación y su palomarcito, como ella le llamaba, el lugar donde pudo vivir en plenitud esta vocación. Y con esto ya termino. Los milagros, una vez que ella fallece, los milagros atribuidos a la intercesión de Teresita de los Santos hicieron que el 17 de octubre de 1940 se trasladaran sus restos al sepulcro construido bajo el coro de las religiosas en el convento. Y el 20 de marzo de 1947 se abriera el proceso diocesano en orden a su verificación. El 4 de marzo de 1971 quedó concluido este proceso y fue trasladado al Vaticano. En 1986 se firmó el decreto de reconocimiento y aprobación de sus virtudes heroicas con lo que la Sierra de Dios alcanzó el título de generado. El 3 de abril de 1987 con motivo de su visita a Chile el Papa Juan Pablo II procedió a su gratificación. Seis años después el 21 de marzo de 1993 en la Basílica de San Pedro en Roma junto Juan Pablo II y el esticopado se proclama Santa a Teresa de los Santos. Un dato importante acerca de su intercesión es que los milagros declarados verosímiles en el proceso de gratificación y canonización hayan sido solo casos de jóvenes con riesgo vital. Por ejemplo entre ellos un joven bombero llamado Edwin Uribe quien fue declarado muerto por los médicos después de recibir una descarga eléctrica el caso de Marcela Antunes una niña de 11 años que parió en una piscina sufriendo oficia por inmersión estando a más de 5 minutos sin signos vitales y la recuperación milagrosa de Luis Sacerdote Edwin Prieto de quien les hablé ayer que a los 13 años sufrió el disparo de un rifle por accidente. Este y muchos testimonios más dan cuenta de su intercesión predilecta por niños y jóvenes cuyas familias buscaron en ella su mediación. Si bien la santidad de Juanita fue rápidamente confirmada y atestiguada por múltiples y diversos milagros hoy su santidad más que animar únicamente a su veneración e intercesión deberá movilizar a los creyentes a contemplar cómo se dejó conquistar por Jesús y así aprender de ella de sus preguntas de su constancia de su fidelidad de cómo aprovechó su presente para buscar a Dios siempre y en todo cómo dialogaba con él y exponía su causa cómo entabla primero una amistad y luego una profunda y definitiva relación de amor con Jesús. Ella en su tiempo fue el ahora de Dios en las palabras de Christus Bile la encíclica su obra es fiel testimonio de cómo Juanita aprovechó su presente y lo vivió en creditud con su vida sus gestos y actitudes aquello que plasmó en sus escritos anuncian un Dios que es amor que crucificado sufre por la humanidad la historia de su alma y la historia de una joven que se enamora tervidamente de un Dios vivo un Dios que acompaña su día a día que comparte sus dolencias y sus preocupaciones que le da fuerza y anima a superar las dificultades que sufre por las almas pero por sobre todo la ama con un amor que la llena y le da sentido a su vida como bien dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica que antes mencioné de Christus Bile aquello de lo que uno se enamora atrapa la imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo ese amor es lo que mueve a Juanita a levantarse de la cama cada mañana lo que la lleva a descubrir al creador en los atardeceres a decidir emplear sus vacaciones y fiestas en la catequicia y la conservación de los hogares al sagrado corazón su amor por Jesús definió sus lecturas las amigas que hizo lo que rompió su corazón y lo que la hizo sobrecogerse alegría y gratitud lo que la llevó a comunicar lo que en su corazón pasaba y transmitir con ella su preocupación ella ciertamente realizó en su vida el sueño de Dios que tenía para ella descubrió lo que Dios quería de ella en lo cotidiano de la vida y se dejó conducir para ser santa solo le llevó 19 años bueno eso es lo que tenía para contarles sobre esta alma conquistada por Dios veo que hay una pregunta la pregunta viene de Santiago de Chile que dice ¿qué es lo que más destacaría de Teresa de los Andes como apoyo y ayuda a nuestra vida y oración para un camino de santidad muy bien voy a atender la pregunta lo que a mí me parece un poco haciendo síntesis de lo que hemos visto hoy es que ciertamente la vida de Teresita una cosa es que claro la tengamos como apoyo y como intercesora ¿no? de nuestras necesidades pero ciertamente creo que el mayor rol que ella puede cumplir en nuestra vida es como modelo ¿no? de modelos de profundidad y de cercanía con Dios en la medida en que la forma en que ella se relacionaba naturalmente con Jesús el lenguaje que ella utilizaba para hablarle a Jesús como su amigo creo que también es un lenguaje que aunque se guardan todas las distancias culturales podríamos decir de edad ¿no? y ciertamente que no somos semejantes a ella pero que de alguna manera nos ejemplifican cómo podemos relacionarnos con Jesús cómo puede ser la oración cómo podemos en el fondo profundizar y entrar en comunión con Él a mi juicio una vez que he investigado la historia de Juanita que llega a ser Teresita creo que lo más extraordinario es que en lo ordinario de la vida en el fondo ha sido capaz de reconocer la presencia de Dios y ha sido capaz de de alguna manera reconocer por donde Dios va pasando y qué es lo que Dios le va poniendo por delante para ella dejarse transformar ¿no? o sea de alguna manera no fue una misionera en África ¿no? pero no dejó ninguna carta de nombrar lo que Jesús iba haciendo en su vida y de transmitirlo y eso creo que de alguna manera nos pone a nosotros como testigo de lo que Dios es capaz de hacer en el corazón de las personas y eso ciertamente es materia de oración para cualquiera que quisiera que Teresita intercediera por su camino a la santidad ¿no? Veo que no aparece en la pantalla pero creo que Carmen Llebra ha escrito también un chat y según estaba escribiendo creo que ponía algo así como que bueno por lo que has dicho las dos conferencias son una gran aportación pues para conocer mejor a Teresa de los Andes pero no sé por qué no aparece no sé ahí está mira lo ves enhorabuena no, no lo veo en el chat solo he visto la pregunta no he visto ningún otro ya pues no sé qué ocurre es decir que aparece no importa no importa sí dice que se está grabando pero algo ocurre ahí sí yo te quería preguntar también bueno ahora ahora está ahora sí ahora lo vemos ¿no? leo el chat que nos manda Carmen Llebra y se lo agradecemos enhorabuena por ambas jornadas creo que son un gran aporte para conocer a Teresa de los Andes me deja como pregunta cómo actualizar los valores para una joven o creyente de hoy hay un contexto y una espiritualidad muy ajena a los jóvenes creyentes de la España actual ¿qué aportaría? ¿cómo actualizarla? gracias esta es la pregunta María José muy buena pregunta ciertamente claro como yo les anticipaba incluso yo hace 20 años cuando leí sus cartas por primera vez también me pareció un lenguaje que ciertamente es ajeno una formación que aunque coincidiéramos del mismo colegio hay un lenguaje y una forma de apreciar la vivencia y la experiencia religiosa con la que hoy día costaría identificarse pero de alguna manera creo que lo que es universal a todos y común tiene que ver con las preguntas tal vez el ejercicio de aquellos que en el fondo hacemos la catequesis de aquellos que somos formadores de aquellos que damos a conocer a Teresita de Jesús el desafío es en el fondo trasladar ese lenguaje que tal vez nos queda ajeno a un lenguaje en que hoy día podríamos identificar que las preguntas de Juanita a sus 10 años a sus 15 años a sus 18 años son también las preguntas de cualquier joven hoy quizá probablemente claro uno no formularía la palabra ¿dónde está mi amado Jesús? ¿dónde está mi paremorcito? no seríamos con un lenguaje poético el que manifestaría digamos nuestras búsquedas pero ciertamente quien presente a Juanita de los Andes le queda la tarea de alguna manera de identificar como esas preguntas juveniles y en el fondo de ¿qué hace Dios en mi vida? ¿dónde lo reconozco? ¿de qué manera en el fondo puedo ser mejor persona? el sentido que la vivencia de Dios le aporta a su sufrimiento ciertamente que lo podemos actualizar a decir bueno ¿qué es el sufrimiento para ti? ¿y de qué manera el evangelio? como lo conoció Teresita hoy día puede ser una palabra para ti para darle sentido entonces creo que la vivencia la vivencia particular es la que es universal y atemporal el lenguaje bueno el lenguaje es lo que tenemos que acomodar en lo evangelio en lo santo hasta incluso en las novelas ¿no? pero pero la experiencia humana es la que no se agota y la que es actualizable de forma permanente porque nos representa todas y son las mismas preguntas por el sentido que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad bien precisamente en lo que fue la homilía de la canonización el Papa Juan Pablo II habló de Teresita de los Andes como un faro como una guía sobre todo para los jóvenes ¿no? sí, sí iría un poco en esta línea que tú planteas ¿cómo traducir? ¿cómo puede tener una palabra significativa para los jóvenes que viven en un contexto y en una sociedad tan distinta? claro y además que en el fondo su pregunta como decirlo ella claro era una joven que iba al teatro al teatro municipal a la ópera yo les decía que era una mujer de la élite de la aristocracia o sea ella estaba en un mundo donde comenzaba esta sociedad de consumo ciertamente fiel a la realidad del 1910 ¿no? pero también en realidad que a ella ya se le presentaba como superficial en el que le parecía que era difícil encontrar a Dios ahí ¿no? claro esa situación trasladada al día de hoy también es una situación que le pasa a los jóvenes ahora la pregunta es ¿cómo lo resuelve ella? ¿dónde busca fuentes de sentido? ¿dónde de alguna manera el tiempo y el espacio que le da la contemplación de la naturaleza que le da a la observación de las personas la preocupación con la que atiende en el fondo a sus seres queridos a sus amigos creo que esos son emociones y pensamientos que hoy día son dignos de ser en el fondo modelados también en la juventud del día de hoy y que no y que guardando todas las distancias son como decir los valores que permanecen en el tiempo y que acercan vinculan con la experiencia de Dios Muy bien pues yo creo que agradecerte a ti bueno estas respuestas terminamos esta nueva edición de la cátedra Santa Teresa de Jesús y bueno antes de despedirnos pues dar las gracias a todos los participantes de modo particular a María José a ti también a María Teresa Gil sobre quienes ha recaído pues el peso el mayor peso de estas jornadas gracias también quiero dar a Francisco al profesor Francisco García Martínez es decir a nuestro decano de la facultad de teología quien aparte de habernos acompañado en algunos momentos pues me ayudó en la organización y realización de estas jornadas a todos muchas gracias aquí ya muchas gracias también a ti Jesús buenas tardes y adiós gracias gracias a todos a ti Jesús gracias a ti Jesús Gracias.